¡Oh, oh, oh! Dímelo, dímelo, papi, cami. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Bésame, bésame, vamos contagiéndole. Bésame, bésame, bésame. Relax, esto no tiene ciencia. Vete a mojar miedo que vivamos la experiencia. A dónde vayas iré. Con una venda en los ojos. Lo que decidas haré. El amor cuando es verdad. Sin ti yo no soy el mismo. Eres mi credo, un pedazo de cielo. Abrésame fuerte. Mi trébol de buena suerte. Prefiero morir junto a ti. A no verte. A no verte. Esto va a partir. Si tú sabes todo lo que yo siento. Y yo sé que tú lo sientes también. Vivamos ahora el aquí y el momento. Y en una de esas hasta no sale bien. Que tú, sólo tú, seas tú, la dueña de todo esto. Tú, sólo tú, seas tú, la dueña de todo esto. Yo no soy el mismo. Eres mi credo, un pedazo de cielo. Abrésame fuerte. Mi trébol de buena suerte. Prefiero morir junto a ti. A no verte. A no verte. No me pregunte por qué. He sido bueno contigo. Solo sé que. Solo sé que. Mi religión. Te importa si es fanatismo. Tú, sólo tú, seas tú, la dueña de todo esto. Tú, sólo tú, seas tú, la dueña de todo esto. Si te ojalos otro mismo. Eres mi credo, un pedazo de cielo. Abrásame fuerte. Mi trébol de buena suerte. En el cielo morir junto a ti A no verte A no verte Oye, oye Y todo el mundo preparado Papacito de moda Toc, toc, toc Abre que A liberar Uno, dos, tres Se fue Solo tú Seas tú La dueña de todo No tú Solo tú Seas tú La dueña de todo Repítelo otra vez La dueña de todo Se fue Solo tú Seas tú La dueña de todo Solo tú Seas tú La dueña de todo Y ahora A mi aire Sin ti yo no soy el mismo Acá es mi credo Pedazo de cielo Abrázame fuerte Abrázame fuerte Mi credo de la suerte Que yo morir junto a ti A no verte A no verte A no verte A no verte A no verte